Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. Todos debemos un día mirar para adentro. Para ver, hay que mirar. Llevo más de dos intentos y no me puedo curar. No me puedo curar. Cuba, quien viene de coronarse campeón en el último Top 14, continúa su preparación para lo que serán los play-offs finales. El universitario pondrá en juego su corona el próximo sábado desde las 4 y media de la tarde, cuando se enfrente ante Pucará en las instalaciones del Casi. La ilusión y la esperanza están más fuertes que nunca. Solo tres pasos separan a Cuba de la defensa del título, ese que quiere volver a repetir en la catedral, lugar que le trae gratos y cercanos recuerdos. Creo que tuvimos un buen año, en resumen. Obviamente, cada equipo tiene sus altibajos. El año fue muy largo y el haber ganado al Nacional, creo que por ahí nos jugó una mala pasada. Pero bueno, creo que ahora llegamos en un buen momento y el equipo está confiado de lo que estamos haciendo. Creo que el fuerte son las ganas, las ganas que ponemos adentro de la cancha. Y cuando entramos enfocados, creo que eso es lo que más nos destaca. Así que nada, eso. Por poquito no llegaron a la semifinal. Van a tener que enfrentar a Pucará. ¿Cómo te imaginas ese partido? Va a ser un partido durísimo, como el último que tuvimos con Pucará. Con Pucará se hacen partidos muy divertidos. Pero bueno, estos son partidos de instancias finales y por ahí se hacen un poco más cerrados. Ojalá eso no pase y se haga un partido durísimo para jugar adentro de la cancha y para los que lo ven en la tribuna. Creo que sabemos que lo del año pasado fue algo tremendo. Pero sabemos también que lo del año pasado no sirve de nada para este torneo. Este es un torneo nuevo, completamente diferente al del año pasado. Y bueno, hay que jugar partido a partido para llegar de la mejor forma. Viendo los seis equipos que clasificaron a los play-offs, ¿cuál crees que es el candidato a obtener el título? Sí, creo que la tabla lo dice. Indú llegó primero y viene últimamente llegando primero todos los top 14. Así que siempre son candidatos a salir campeones. Nada, me imagino contento sabiendo que dejamos todo en la cancha. Ojalá sea jugando los tres partidos y si no, que sea lo que tenga que ser. No me puedo curar.